La Plataforma La Plataforma La Plataforma Y la Democracia Y si ellos no nos escuchan desde luego nosotros lo vamos a ejercer por nuestra cuenta. Ampliaremos las campañas de desobediencia civil y haremos efectivo el derecho a la vivienda y el derecho a la segunda oportunidad privada. ¡Dimisión! 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 ¡Dim ¡No es una crisis! ¡Es una estafa!